Oh, amado de mi corazón, ante ti nos inclinamos hoy en adoración. Tú eres digno de todo el amor y la iglesia confiesa hoy que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Mi Señor, recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria. Mi Señor, recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria. Mi Señor, oh, amado de mi corazón, ante ti nos inclinamos hoy en adoración. En adoración, tú eres digno de todo el amor y la iglesia confiesa hoy que tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Que tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Mi Señor, recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria. Mi Señor, recibe tú la alabanza, recibe toda la gloria. Mi Señor, recibe tú la alabanza, recibe la exaltación, recibe toda la gloria. Mi Señor, mi Señor, mi Señor.